Sí, la verdad que la gente se está de alguna manera entusiasmando con la posibilidad de llegar al cero kilómetro a través de Planóvalo. Realmente está muy tentador la propuesta que tiene de fábrica. Eso lo hace a que la gente se vaya interesando. Y bueno, he visto los mensajes que tenés ahí de gente para visitar el día de hoy. Y bueno, hay mucha gente que ya se está suscribiendo en el transcurso de esta semana. Y bueno, la gente que se suscribió la semana pasada a Planóvalo. Nosotros no cobramos suscripción ni otros gastos iniciales. Cobramos la cuota 1 y encima la cuota... Cuota 1,990. Ni más ni menos. La única condición que tiene estos 990 es que las cuotas se hagan por débito. Tarjeta de crédito o caja de ahorro. ¿Está bien? En caso de haber alguna eventualidad en el que el cliente quiera acceder, le interese los 990 y no tenga caja de ahorro, vamos a evaluar puntualmente qué unidad es la que quiere el cliente suscribir para ver qué podemos bonificar. Sí, obviamente hoy la BD del mercado es el vehículo más económico que tenemos nosotros. que es el 4K. Ha ganado, digamos, adeptos dentro de los vehículos que tenemos en la línea. Y realmente está siendo suscripto masivamente. Ya que es un modelo nuevo, es el más chiquito de Ford. Y realmente es un vehículo que tiene muchísima atracción en cuanto a sus cortes, ¿bien? Y la estética que lo define como un vehículo en el segmento totalmente diferente al resto. Sí, no, el auto realmente es genial. Es genial. Y no lo digo genial desde la parte interna, porque trabajo en Ford, ¿no? Si realmente el auto es genial. Y bueno, la gente lo está demostrando al suscribirlo y no verlo físicamente, porque el auto está llegando los primeros días de marzo. Tal vez los últimos días de febrero tengamos una sorpresa, pero sin estar físicamente, la gente por lo que está viendo en internet y por la promoción que estamos haciendo nosotros en forma física, realmente está tomando la decisión de poder suscribir un plan de acá y a corto plazo poder licitarlo y tenerlo. Voy a estar en Magdalena visitando los clientes que ya han llamado. Se pueden comunicar a través de un mensaje de texto o llamando por teléfono al 0221-15431-2288. La posibilidad no es con algún compromiso de compra, sino la intención nuestra es poder informar con mucha transparencia para que el cliente pueda suscribir el vehículo y que esa suscripción se transforme en que el cliente ponga primero arriba del auto.